El alcalde de Chigorodó, Eleazar Palacio Hernández, alcalde, qué alegría que esté por acá, bienvenido. Gracias, Andrea, buen día para usted y para toda la mesa de trabajo, Felipe, Juan Carlos, Paula. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por venir y por darnos la posibilidad de estar en estos micrófonos. Primera vez que viene, alcalde, siempre. Sí, alcalde. Primera vez que vengo y aprovechando también, agradeciéndole a Dios por la vida y por darnos la oportunidad de estar acá y obviamente a toda la subregión de Urabay y el municipio de Chigorodó. Qué bueno, alcalde, pues vamos a hablar acerca de varios asuntos que nos interesan mucho de Chigorodó, pero quiero comenzar preguntándole acerca de un tema que veíamos y tiene que ver con los alimentos que están recibiendo las madres comunitarias por parte del ICBF. Están denunciando que son alimentos en mal estado y que, pues de esa manera no le pueden preparar de manera adecuada los alimentos a los niños. ¿Qué está pasando en Chigorodó? Pues, Andrea, es lamentable ver la nota en el momento que llego a los estudios de la Antioquia. Nosotros hemos venido haciendo el seguimiento a través de la Secretaría de Salud y obviamente ayudando también los inspectores de municipio para que puedan entregar los alimentos adecuados a todos y cada una de las personas o los niños que consumen esos alimentos. Nosotros hemos venido siendo rigurosos con el tema, hemos venido haciendo revisiones, María, incluso la de primera infancia, ha venido haciendo revisiones permanentes a todos y cada uno de estos, no los proveedores, pero sí de los operadores que tenemos en el municipio de Chigorodó. Y vamos a tomar el tema para que podamos llegar hasta el fondo de esta denuncia, porque realmente me sorprende haberla visto en el momento. Es decir, alcalde, ¿ustedes no tenían alertas, por lo menos en Chigorodó, respecto a cómo estaban llegando los alimentos en las inspecciones que habían realizado? No, no teníamos la alerta, sé de un caso que sucedió donde enviaron unos alimentos, los dejaron en la oficina, porque llegó el carro muy tarde al municipio, lo dejaron en la oficina del operador y al día siguiente se hizo toda la inspección del caso y se le dio traslado, inclusive los inspectores sanitarios estuvieron al tanto del tema. Alcalde Chigorodó, hombre, uno de los nombres más lindos en el eje bananero y en Embera, todo lo que termina en do es río, y Chigorodó es río de Guaduas. Río de Guaduas, sí señor. Bueno, un río espectacular que marca la entrada a ese eje bananero, creciendo Chigorodó, enorme, vemos imágenes de un Chigorodó, cuántos habitantes tiene hoy Chigorodó, y hablemos de esto, obras son amores, cómo va cerrando usted su gestión en este último año, que le ha dado duro con pandemia, con tanta cosa, ¿no? Claro que sí, Felipe, claro que sí, Chigorodó es un municipio de 82 mil 500 habitantes. ¿Cuántos? 82 mil 500 habitantes. Obviamente, el DANE, en el pasado, después de ese censo que se realizó de manera virtual, donde Chigorodó solamente tenía un 7% de conectividad, obviamente que no se iba a censar nadie, nos bajaron a 62 mil 500, hemos venido en la lucha permanente para que el gobierno nacional no reconozca, el DANE reconozca la población real de Chigorodó y nos pueda también ajustar ese dato, porque nos tienen perjudicado de manera importante, y no solamente en Chigorodó, es en todos los municipios de la región de Urabá y muchos municipios de Colombia. Claro, claro. Alcalde, revisa uno información de Chigorodó y entonces encuentra una gran cantidad de logros, y cuando uno hace un abordaje de una gestión pública como la suya al frente de la alcaldía de Chigorodó, pues puede hacer dos cosas, o revisar esos hitos, o incluso, como me gusta a mí, empezar por los faltantes. Es decir, se va acabando el periodo de gobierno, estamos en los meses finales, y hay espinitas que se quedan clavadas como en el corazón que uno dice, hombre, esto lo quería hacer y no pude. ¿Cuáles son esos faltantes o esas cositas que uno dice, no voy a alcanzar a ejecutar esto que tanto me importaba? Claro que sí, Juan Carlos, y contestándole también a Felipe. Yo soy Felipe y el señor es Juan Carlos. Ah, perdón, Juan Carlos y Felipe. Está muy bien, alcalde. Contestándoles a la pregunta inicial, nosotros vamos por encima de los 180 mil millones de pesos en gestión en el municipio de Chigorodó, en inversión del municipio de Chigorodó, y vamos por más, yo siempre digo que vamos por más, porque hoy estaré firmando convenios con la gobernación de Antioquia, y estaríamos hablando más o menos de unos 12 mil millones de pesos más si se echa adelante el proyecto de interés que el señor gobernador de Antioquia tuvo la benevolencia de Parachigorodó, que es la pavimentación de anillo vial de terminal de transporte y plaza de mercado. Entonces, estaríamos rebasando esa cifra y yo creo que nos acercamos con dos inversiones más que tenemos, como es Coliseo de Combate Lluvergen Martínez y como es una placa huella en Guapá Alto y Maporita, perdón, arriba, estaríamos sobrepasando los 200 mil millones de pesos en inversión en el municipio de Chigorodó, incluyendo también las mitigaciones que estamos haciendo al río. ¿Cuáles son las dos obras que hoy estamos nosotros y que nos adolecemos de ellas? Hospital del municipio de Chigorodó Nuevo y Estadio Municipal. El estadio lo estuvimos, incluso firmamos con el ministro Lucena un convenio marco y tres días antes de que nos giraran los recursos nos cambiaron al ministro Lucena. Con el ministro que reemplazó a Lucena no fue posible y hoy estamos también elevando esa petición al gobierno nacional, al señor presidente Petro, para que sea una realidad para el municipio de Chigorodó. Chigorodó es uno de los municipios que tiene el terreno más grande para la unidad deportiva en nuestro municipio y adolecemos de poder darle la alegría y darle ese plus importante a nuestro municipio, como es el estadio municipal. Venimos avanzando en obras deportivas, venimos dejando capacidad instalada para lo que se nos viene y obviamente también estamos totalmente comprometidos con ese clamor que hemos venido en la subregión de Urabá a través del gobernador de Antioquia y toda la región de Urabá elevando al gobierno nacional para esos Juegos Nacionales 20-27. Precisamente, alcalde, ¿cómo van con esa preparación? Estamos avanzando, vamos a realizar el carnaval de la vida, que es el preámbulo de entrada para visibilizar a nuestra subregión, a Chigorodó y a toda la región de Urabá, para que no sean solamente las noticias malas que se puedan mirar a nivel nacional, sino que también las cosas positivas que tenemos en la subregión de Urabá. Siempre he dicho que en los últimos años siempre he venido mencionando de que Urabá hoy es una de las regiones más seguras que tenemos en el departamento y en Colombia. Alcalde, vemos muchas de esas obras, pero también un enfoque importante a los proyectos de bicicleta, incluso con los estudiantes. Cuéntenos cómo es esa cultura en torno a la bicicleta en Chigorodó, que por lo que veíamos en las imágenes, yo personalmente no lo conozco, pero que se ve plano. Claro, perfecto. Mira, nosotros somos uno de los municipios con más bicicleta en el departamento y en la región, obviamente, somos el primer municipio con más bicicleta. Inclusive, por allá estuvimos en días pasados mirando de qué Chigorodó lo estaban haciendo una comparación con un municipio de los Países Bajos a nivel de cantidades de bicicleta que tenemos. Chigorodó es un municipio donde una gran mayoría de la población se transporta en bicicletas. ¿Qué, muy plano? Sí, muy plano. Hoy tenemos una bendición, y es a través del señor gobernador de Antigua también, un biciparque para el municipio de Chigorodó. Hoy ya se han entregado 280 bicicletas para los estudiantes de algunos colegios que son distantes y no tienen cómo trasladarse a su respectiva institución educativa y vamos entonces a construir un biciparque. Miren qué foto tan linda. Es que miren, además, el excelente es que es enorme Chigorodó, ha crecido. Perfecto, Chigorodó ha venido en crecimiento. Entonces, biciparque para el municipio de Chigorodó, institución educativa, la Chigorodó. De la misma manera, un plus que le estamos dando también a la educación. Hay una inversión que se está realizando por más de 5.800 millones de pesos de la mano de la empresa privada, agradeciéndole, aprovechando y agradecer también a Banafru, que es la empresa de Nicolás Echavarría, y agradecerle también al doctor Nicolás y a todo su equipo por esa benevolencia, al señor presidente de Sintrinagro, Guillermo Rivera, que nos acompañó, y a Esteban Gulfo, para poder realizar esa obra. Y agradecimientos van y vienen, pero también tenemos que agradecerle a Ferney, Ferney, un trabajador bananero que pertenece a FEDREI, y nos dio la idea y automáticamente avanzamos y tenemos esa obra en el municipio de Chigorodó, más de 5.800 millones de pesos. Un pabellón de aulas, placa polideportiva cubierta, las baterías sanitarias y restaurante escolar. Alcalde, llega usted, bueno, cita usted ahí en esa respuesta a un asunto que nos interesa mucho, y es esa ruralidad enorme, productiva, vibrante, pero también necesitada. ¿Cómo están esas zonas rurales de Chigorodó? Hemos venido haciendo un fortalecimiento al sector rural. ¿Vías o qué? En vías. Nosotros hoy vamos a terminar con entre 17 y 20 kilómetros de placa huellas de vías rurales. Estamos a puerta de la pavimentación del casco urbano de Barranquillita, ya ese convenio lo vamos a firmar el día de hoy. Hemos venido haciendo fortalecimiento a través de seguridad alimentaria de la mano de la gobernación de Antioquia, del Estado, inclusive, también dos programas muy importantes para el sector rural del municipio de Chigorodó y, obviamente, el aporte que se hace a través de familias en su tierra, más de 10 mil millones de pesos que se han invertido en nuestro municipio. Alcalde, cinco preguntas cortas para cinco respuestas cortas. Perfecto. ¿Cuánto mide usted? 1,90. 1,90. ¿De qué color son sus ojos? Azules. Son como verdes, ¿cierto? Unos dicen que azules, otros dicen que verdes, pero... ¿Cómo le parece? Es una mezcla. Alcalde, ¿a cuánto? ¿Cuánto se muere uno de Chigorodó apartado? De Chigorodó apartado son 19 minutos. Exactamente. ¿En bus? Ah, correcto. No, en carro particular. ¿Y en bus mediónica? En bus serían más o menos 25 minutos. ¿Cuánto sale un tiquete de Chigorodó apartado? 4,000 pesos. 4,000 pesos. ¿Cuál es el plato típico de Chigorodó? Uno llega allá al restaurante grande en el parque y ¿qué pido allá? Pida Chigorodó, hay muchos platos típicos, pero Chigorodó el pescado, el arroz con coco también son... ¿Ustedes opina allá, digo, al hotel y al alcalde, o no? Claro, que sí, no hay ningún problema. Entonces, dicen... Te han invitado, hombre, para que vayan a Chigorodó. Dicen que el alcalde de Chigorodó, los amigos aquí, que es un típico muy amplio. Ay, sí, alcalde, muchos saludos para usted. Muchos saludos. Dicen que es más amplio que una levantadora. Y no se le olvide que como es una gastronomía de fusión, perfectamente puede comer el platico de fríjoles con un buen pescado y un patacón. Tranquilamente. La carne de guagua se ha puesto muy en moda. En el municipio de Chigorodó hay un restaurante que tiene ese plato típico. ¿Cómo es que llaman restaurante, doctor? Es un restaurante que está en toda la principal, inclusive no tiene ni nombre, pero... Pero ese restaurante... ¿De la guagua? Que todo el mundo va y dice restaurante de la guagua, hay restaurantes donde la comida, porque tú sabes que es una fusión también de culturas, entonces hay una fusión de la gastronomía costeña, la paisa y entre otras, y entonces... Y mi último aporto rápida, ¿de qué vive la gente en Chigorodó? Agricultura y ganaderías. Alcalde, usted citó ahorita una respuesta a Barranquillita, los problemas históricos de inundación, de la relación con el río, ese tema, ¿cómo va? Esa situación y esta temporada dura de lluvias que ya pasó, bueno, además habría que preguntar, porque Urabá sería una de las regiones golpeadas por el fenómeno del niño, ¿cómo se están preparando para eso? Pero primero el tema de Barranquillita, ¿cómo está hoy? Perfecto, Barranquillita ha sido el corregimiento que es el único, inclusive, que tenemos en el municipio de Chigorodó, que ha sido muy golpeado. El año antepasado tuvimos una inundación muy importante, debido a que se había hecho un boquete en el Jarillón, ya se reforzó el Jarillón, se hizo los taponamientos, hoy lo tenemos sin inundaciones, inclusive en la ola invernal que acabó de pasar el año pasado, no tuvimos problemas de inundación en Barranquillita. Tenemos dos sectores muy vulnerables, que es el núcleo 10 y el núcleo 9, en el núcleo 10 hemos venido de la mano también de los empresarios bananeros, de la comunidad y obviamente municipios, haciendo un avance importante. Hoy, gracias a Dios, tenemos la comunidad sin inundaciones, seguimos avanzando en esas obras de mitigación, entonces hemos venido trabajando. En el sector de Guapá, León, tenemos todavía dos lugares que tenemos que hacerles una obra de mitigación y obviamente aperturar la vía que se nos llevó el río de la carretera central hacia la vereda de la India. ¿Y da gran y gobernación al tanto de todo eso que usted ha hablado? Claro, la gran edad ha sido una bendición para el municipio de Chigrodó, nosotros con la gobernación de Antioquia y Quique, que nos ha venido apoyando mucho con todo su equipo de trabajo, ha sido perfecta las acciones que hemos venido obteniendo en el municipio, o realizando mejor en el municipio de Chigrodó. Y lo otro que le decía, ¿hay temor por el ingreso de este fenómeno del niño, de esta posibilidad de sequía? Pienso, especialmente en el tema de abastecimiento de agua. Claro, a nivel de abastecimiento, nosotros, paradójicamente, nosotros somos el segundo municipio con más recursos hídricos naturales en la región. Tachí y Corodó, claro, tiene muy buen agua. Cuando hay muchas inundaciones, tenemos dificultades, pero cuando hay sequía, mucho más, nosotros estamos distribuyendo agua. Hemos venido tomando acciones. Hoy estamos dando el deber cumplido con tres acueductos veredales que hemos construido y un acueducto veredal que recibimos de la administración anterior, pero ya nos tocó a nosotros, ya está culminado también. Entonces, hemos venido dando esos alicientes, pero Chigrodó necesita mucho más. Y en el sector rural sufren demasiado cuando hay inundaciones o cuando hay sequía. Y hoy los productores también, los productores y todos nosotros, también estamos dentro de ese renglón productivo. Estamos preocupados con el fenómeno del niño, obviamente. Ya usted sabe que Chigrodó es un municipio, es el primer municipio bananero de la subregión de Urabá, entrando de Medellín hacia la zona de Urabá. Y tenemos dificultades permanentes, tenemos maracuyá, tenemos cacao, y la sequía siempre va a perjudicar todos los cultivos que se generan en nuestro municipio. Alcalde, gracias. Algo más con el alcalde. Una invitación, alcalde. Primera vez, pero que no sea la última, vuelve. Claro. ¿Cuándo van las fiestas del río? ¿Cuándo van las fiestas del río? No, ya pasaron, son en marzo. Ah, fue en marzo. Ya toca para el próximo marzo con el que lleguen. Pero vienen las fiestas de la vida, en ese evento carnaval. Si viene el carnaval de la vida, donde vamos a estar tres días en la región, también vamos a tener actividades en el municipio de Chigrodó. Entonces vamos a avanzar 100% y a la vez también vamos a realizar posiblemente el festival vallenato en el municipio de Chigrodó. ¡Ay, hombre! Y el carnaval empieza en un mes 19 de julio, el 19 al 23, que coincide con el jueves 20 festivo, el Día de la Independencia, y se va hasta ese domingo 23. Alcalde, qué bueno que vi nombre, regrese. Gracias a ustedes, por aquí nos van a tener. Listo.